¡Suscríbete al canal! 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 Así es como un rapiña, pues, realmente Hacemos esto, ¿no? De que huyen y toda la verga Vámonos Perfecto Uy, uy, y esa, y esa es la vieja que está Estaba hace un rato No, yo me estoy quemando, yo me estoy quemando Yo me estoy quemando, yo me estoy quemando Vamos, perfecto No Ok, ok Está muy, muy hardcore esta madre Adiós Y cuando venga, chequense esto, chequense esto Chequense esto, chequense esto Dijo Ok, te voy a Vamos, vamos Debo de sacarla Debo de sacarla, adiós, adiós, baby Ok, me estoy salvando Me estoy salvando No, que me estoy quemando Vamos, que puta, que puta es Que puta es Que puta es Que puta es Vamos Lo voy a golpear, lo voy a golpear Vamos, vamos No, no, es que tiene mucho ping Tiene mucho ping, tiene mucho ping Perfecto Es bien puta, wey Vale Pues te curo Pues te curo Pues te curo Pues te curo Y pues Pues ya chingué Ok, voy a empezar a abrir Pues tiene que salir Obviamente Vamos Adiós Ya no hay salvatoria Ya no hay salvatoria Adiós Adiós Perra Y ganamos Así es como gana Un simple hardcore Bueno gente Aquí voy a dejar el video Más que nada Les grabo tan poquito Pues porque Para que hayan Pues partidas pequeñas Y a lo mejor No les gusta el server A lo mejor Pero bueno Pues ahí estamos Ya les grabo unas dos partidas Yo creo que estuve Y para que ven que hay Diferentes partidas No nada más De copiadas Bueno así Nosotros no son como dos copiadas Está Cactus Lukis Cerezo Arum Montañas Trontris Saltamuros Arum Cuarteto Explosive Temple Está Galletas Está Infierno Está Sonday Que Sonday también es copiado Quinteto Acuático El cohete Pastel Ice Y Glass Como Glass Pastel Y Ice Este No los he probado Y en muchos mapas Tampoco los he probado Pero más o menos Estamos así Bueno ahorita estoy jugando Y más o menos Pues sé que mapas Ya son los buenos ¿No? Y los que he probado Entonces Eh Y si notan Diferente mi voz Es porque ya Yo los motores Se estoy comiendo Bueno gente Pues perdón Puedo no grabar Pero no he estado Con muchas ganas Muchas energías He tenido algunos problemas Y pues de verdad Que pues A veces no tengo Esa como capacidad De poder grabar Y ah no Que onda gente Y disimular Que soy feliz Mientras que estoy triste ¿No? Entonces pues Ese simple hecho Es que Pues que Definitivamente No he grabado Durante un largo tiempo Pero espero Ya estar de regreso Depende de mis condiciones Del combo stay Y todo Y pues así es gente Entonces Fue Chris Gaming Nos vemos el próximo Y un saludo A Legend A Everplay A todos que están aquí Y pues nos vamos Hasta el próximo video Y gracias por todo gente Y gracias por apoyar Por apoyar a este video Con sus likes Y pues Nos vemos Hasta el próximo video Chau When I met you In the summer Chau